A su corta edad están en la mejor etapa para descubrir sus capacidades. Aunque sus dibujos son sencillos, son hechos con mucho amor. Y lo más importante es que los niños aprovechan su tiempo para apropiarse del arte y la cultura, mientras permanecen en el CDI. ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Cuántos? Un montón. ¿Y qué dibujas? El sol. Es que vino a visitar. ¿Los muchachos de la juventud? ¿Les gustan esas visitas? Sí. ¿Por qué? Es que teníamos que trabajar. Contame, ¿qué dibujaste? El sol. ¿Un paisaje? Un paisaje. ¿Te gusta mucho la naturaleza? Sí. El movimiento cultural Lionel Gugama y el Instituto de Cultura extienden la jornada de artes plásticas para niños. A esos niños y niñas que a través de estos dibujos, a través de este arte, son los que se van a ir formando para nuestros futuros muralistas, esos chavalos y chavalas que van a andar ahí expresando el muralismo. Los niños desde pequeños comienzan a desarrollar sus actitudes y sus habilidades a través del dibujo y ellos expresan sus emociones. Cuando un niño en una casa comienza a dibujar, a regar un cuaderno y ese niño en su casa no le da seguimiento, entonces se pierde la oportunidad y el potencial artístico que él tiene. Esta experiencia es vital en la formación de los pequeños. ¿Qué es lo que garantizamos con esto? Que el niño exprese a través del dibujo o la pintura la enseñanza que reciben en este centro que es llevar la naturaleza hacia la pintura. El CDI Divino Niño de Monseñor Lescano alberga a 105 menores. A todos se les atiende gratuitamente. Ellos permanecen 12 horas mientras dura la jornada laboral de sus padres. Dariela Falcón, Lo que se vive. El CDI Divino Niño de Monseñor Lescano Latino.